Reporte especial, Media Maratón Internacional San Sebastián 2020 Fue la edición 51 de la carrera pedestre en San Cristóbal, Estado Táchira Circuito tradicional por la séptima, quinta y octava avenida de la Ciudad de la Cordialidad Para la primera vuelta un grupo de hasta seis élites estaban al frente Didimo Sánchez, Winton Palma, Edmanuel Hernández, José Peña, José Araque, Larrín Sánchez y José Varela Más atrás la colombiana Yajaira Rubio encabezaba el élite femenino Con buena ventaja sobre el atachirense Jaycee Álvarez Luego la merideña Ana Ruiz Superada la primera vuelta José Varela y Larrín Sánchez perdían el paso José Araque se había quedado Yajaira Rubio seguía al frente pero Jaycee Álvarez la mantenía a vista Por la quinta avenida Didimo Sánchez mejora el ritmo y se despega de sus tres compañeros Ya en la segunda vuelta Sánchez iba cómodo La pelea estaba por ahora para el segundo entre Peña, Hernández y Palma Larrín Sánchez intentaba acercarse Pájaro Varela no pudo y se paró Ya Jaycee Álvarez había pasado a la colombiana Rubio Cumplimiento de la última vuelta Didimo Sánchez al frente José Peña se despega y pelea el segundo Palma lo sigue Didimo Sánchez con 400 metros de ventaja A buscar la meta Se va a terminar la carrera de 21 kilómetros El primero en pasar es el tachirense Didimo Sánchez Una hora nueve minutos Segundo para su paisano José Peña a 1.34 El tercero es el mirandino Winton Palma a 2 minutos 8 segundos Por las damas la ganadora fue la tachirense Jaycee Álvarez con 1.19.42 Segunda la colombiana Yajaira Rubio a 2.33 Y tercera la merideña Ana Ruiz Desde la media maratón internacional de San Sebastián Les reportó Carlos Luis Chacón con el patrocinio de Optica Wilson es atención, calidad, servicios, tecnología y las mejores marcas No vendemos ventes, vendemos salud visual En Capacho Nuevo, Táchira te espera, Palique Café, tu destino gourmet Desayunos, almuerzos, meriendas, café, postres y merengadas A solo 50 metros de la iglesia Yajaira Rubio a 2.33